En el episodio 440 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de las diferencias de correr en asfalto o en tierra, en exterior básicamente, a correr en tapiz rodante. También vamos a ver los beneficios, los inconvenientes, bueno en definitiva voy a hablar un poco de lo que viene siendo correr en tapiz rodante ahora en esta época del año que muchos de vosotros seguro que lo vais a usar. Venga pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 440 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019 y como siempre te animo a que entres en hilandofino.net, mi página web, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, donde tienes pues planes de entrenamiento, yo precisamente esta semana estoy preparando, estoy ultimando un plan de entrenamiento de distancia Ironman, ojo al dato, y bueno también tendrás el podcast privado, tienes cursos, en definitiva tienes contenido ahí para que te entretengas. Venga, estamos en una época del año que pues básicamente la tónica va a ser el día de hoy, ¿no? Es lluvia, frío, viento, pocas ganas de entrenar porque salir fuera con este tiempo pues no apetece, en definitiva por una época del año que en muchas ocasiones hay que modificar sesiones de entrenamiento, hacer las de bici en rodillo, las de correr pues en cinta como vamos a hablar hoy, y bueno de rodillo y ese tipo de cosas ya hablé en un episodio, os lo dejo enlazado en las notas del programa, donde, bueno, fue de los primeros de hecho, fue el episodio 70 o así, que titulé No demonices el rodillo, os animo a que lo escuchéis si no lo había escuchado, y también os dejo un episodio de Manu Sola, de su podcast, Ciclismo Evolutivo, donde habla del rodillo y la verdad que hace un acercamiento muy bueno y a estaciones y demás, al entrenamiento de estas características. Bueno, para empezar, antes de empezar con el podcast, se puede correr con frío y lluvia, ¿vale? De hecho tiene su adepto a correr con frío y lluvia, es decir, no hace falta cuanto haga un poquito de frío ya correr en rodillo, correr en rodillo, perdón, correr en cinta, o directamente no solía correr, a ver, no pasa nada por pasar un poco de frío, de hecho, corriendo a pie donde menos frío se pasa, yo he estado corriendo por debajo de 0º sin ningún tipo de problema, buenos guantes, pantalón, malla larga, básicamente no pasa nada, de hecho, a mí me gusta correr con frío porque enseguida te calientas y no pasa frío ninguno, y con lluvia igual, a mí me gusta correr con lluvia, sobre todo si es por campo, por monte, sobre todo, y no por monte haciendo trail, sino por caminos de monte, porque la verdad que, esto es algo personal mío, es que el monte, la verdad que huele bien cuando está mojado, entonces a mí me gusta y me da una sensación de libertad, no sé, quizá una tontería, pero a mí me gusta. Otra cosa es correr cuando, pues cuando hace una temperatura ya está nevando o muy, 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 muy baja, o incluso está lloviendo, y eso ya, lloviendo mucho, ya pues sí que es verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, vamos a empezar con ya las diferencias entre correr en tapiz rodante y correr en exterior, ¿no? En el suelo firme. Cuando corremos en cinta, bueno, esperar un momento, este episodio, perdonad, que me gusta siempre decir quién es el usuario, o el usuario, el oyente que me lo pide, y ha sido Ángel Espina, que me lo pidió hace tiempo, de que hablara de esto, y lo tenía por ahí olvidado, y lo tenía en mi lista de episodios pendientes, y hoy que era el día, creo que era el día idóneo para grabarlo, porque la situación climatológica era de esta, de este tipo, ¿no? Bueno, pues gracias Ángel por pedirme el episodio, porque realmente, a mí, yo también aprendí con este episodio, porque era una cosa lo del tapiz rodante que lo tenía ahí, que bueno, tampoco me da para nunca a investigar más a fondo, y en esta ocasión sí que he estado leyendo bastante por internet, por un sitio o por otro, y he conseguido recopilar la información que me ha parecido más interesante, ¿vale? También había mucha paja, mucha tontería, muchos artículos que se sabía, que se nota que es para que la gente entre y ganar pasta con publicidad que tienen ahí en el artículo, que aporta bastante poco, pero bueno, yo lo que he hecho ha sido barrer la red, básicamente, e ir pillando un ley de otro y opiniones personales y demás. Bueno, venga, vamos con esto. Cuando corremos en cinta, el tapiz se mueve, ¿no? Esto es algo que nosotros percibimos. Cuando corremos fuera, el suelo está inmóvil. Esto no ha descubierto nada de nadie, pero las connotaciones que esto tiene son bastante importantes. El tapiz ya lleva una propia inercia por ese movimiento, y esto hará que el impacto, ¿no?, que el contacto sea diferente del pie contra ese tapiz. Igualmente, la fuerza aplicada en el suelo es diferente. En el tapiz la percepción del ritmo no la llevamos nosotros. Nosotros ponemos 15 km por hora, 13 km por hora, 14, y allá que el tapiz se mueve, pase lo que pase, eso va a 13 km por hora, ¿vale? Ojo, no estoy hablando de percepción de esfuerzo, estoy hablando de percepción del ritmo. En el tapiz rodante, presiento que me voy a equivocar muchas veces, voy a decir rodillo en vez de tapiz. Lo aviso. En el tapiz rodante, la percepción de esfuerzo sigue estando igual que afuera. Quizá puede ser incluso un poquitín más por el tema del calor. Pero yo estoy hablando de percepción del ritmo, es decir, nosotros no somos capaces de regular el ir a 3,40 o el ir a 3,45, ¿vale? Porque lo regula la máquina. Entonces, nosotros cuando vamos corriendo fuera sí que decimos, vamos a tensar un poquitín menos, vamos a tensar un poquitín menos. Evidentemente, si vemos que vamos muy cómodos a 13 km por hora, pues le subimos a 14, ¿vale? Pero ya es diferente, ya no, la percepción del ritmo es diferente. Mientras que en la calle sí que tenemos que sentir ese ritmo. Luego, la frecuencia zancada se ve aumentada al correr en cinta. Esto puede ser positivo para personas que deseen aumentarla, ¿no? Directamente te subes a la cinta y, bueno, y vas intentando correr un poco, un poco más de frecuencia. Puedes llevar el este, el dispositivo GPS que te mide la frecuencia zancada, o un street, o, en fin, lo que determinéis para llevar la frecuencia zancada, o incluso podéis utilizar un metrónomo para ir controlándola en el tapiz. Bueno, y fuera también, ¿vale? Entonces, a la gente que le interese subir la frecuencia zancada, pues puede ser un arma a usar, ¿vale? Una herramienta más que tenemos en nuestro arsenal de armas para utilizar. Todo esto hay que tener claro que tenemos que trasladarle a una situación real de correr, ¿no? No vale decir, venga, pues voy a correr a 175 zancadas por minuto en el tapiz y luego salgo afuera y ya no lo traslado. No, no, nosotros vamos a competir fuera, ¿vale? No queremos batir el récord en el tapiz. No nos sirve absolutamente de nada. Luego, la RP corriendo en la cinta suele ser mayor. Es decir, a 3.45, bueno, es que no quiero poner ritmos porque no son lo mismo, pero bueno, a la misma... Sí, vamos a poner ritmos porque si no vamos a hablar en diferentes idiomas. A 3.45 la percepción de esfuerzo corriendo fuera va a ser más cómoda que a 3.45 corriendo en el tapiz. Ojo, a 3.45 reales del tapiz porque realmente el tapiz posiblemente para ir a 3.45 a nosotros nos cueste menos esfuerzo, pero es que el 3.45 del tapiz no es el 3.45 de fuera, ¿vale? Es más rápido en el tapiz. Entonces, si fuera la misma velocidad, es decir, supongamos que la velocidad es exactamente la misma fuera que dentro, dentro vamos a llevar una RP mayor por el tema del calor, de la sensación de ahogo, de que no tenemos ventilación y ese tipo de cosas, ¿vale? Más cosas, bueno, la poca ventilación que he comentado, tengo aquí anotado, también la deshidratación. Si nos centramos realmente en esos hándicaps, tener que eliminarlo, vamos hidratándonos, vamos secándonos con una toalla, vamos a ponerme un buen chorro de aire que nos vaya enfriando, ¿no? Que vaya regulando nuestra temperatura, pues al final la RP no debería de ser diferente. Bueno, fruto de ese aumento de zancada, parece ser que la pisada mejora algo, incluso tiende a ser más plana, ¿vale? Al aumentar la frecuencia de zancada, pisamos más de medio pie, pisamos más debajo del centro de gravedad automáticamente, y bueno, es lo que digo, podemos introducir sesiones técnicas en el tapiz rodante, incluso correr descalzos, puede ser un sitio muy interesante para correr descalzos. Ojo que en ocasiones, si no tenemos los pies muy acondicionados o en determinado tipo de cintas, también puede ser que nos, y la velocidad también va a depender mucho, puede ser que nos abracemos un poco la planta del pie, podemos correr con calcetines, ¿vale? Luego la velocidad en cinta va a ser mayor, por la inercia de la cinta y porque no tenemos, tampoco tenemos viento, ¿vale? Entonces, al final, correr a 3.15 en cinta va a ser más sencillo que correr a 3.15 fuera, ¿vale? Es decir, lo que la cinta marca, que es correr a 3.15, no va a ser correr a 3.15 fuera, ¿vale? Va a ser correr más lento fuera. Para asemejar esta situación con la realidad, se recomienda, he escuchado a algunos expertos que recomendar, colocar la inclinación a un 1%, de tal modo que el tapiz seguirá yendo a 3.15 porque realmente va a 3.15, porque eso va al ritmo que tiene que ir, da igual que la inclinación que le ponga. En cambio, a nosotros ya nos va a costar más ir a ese 3.15 y va a asemejar más esa percepción que ir a 3.15 supondría fuera. Luego, la implicación muscular también cambia, ¿no? Si subimos un poquito a pendiente, pues ya la implicación muscular va a ser diferente y vamos a involucrar mucho más los extensores de cadera, algo que nos interesa mucho porque cuando tenemos la cinta plana, al final, el tapiz al ir hacia atrás, la cinta se mueve, el glúteo tiene que hacer menos trabajo de extensión de cadera. Al inclinarlo un poquitín ya el trabajo de glúteo aumenta y se asemeja más a lo que es el correr realmente fuera, ¿vale? Esto es importante realmente porque la cinta, si va corriendo hacia atrás, y lo único que hacemos nosotros es dejar el pie y despegarlo, dejarlo y despegarlo, sin ni siquiera hacer esa impulsión hacia adelante, pues no estaremos trabajando bien, ¿vale? No estaremos trabajando nada bien. Bueno, más cosas. He leído que es interesante ir modificando velocidades y pendientes para no sobrecargar siempre las mismas angulaciones articulares. Yo con este punto discrepo, pero es algo que discrepo, pero que hay que tenerlo en cuenta porque si tu entrenamiento se basa, imagínate que ibas en Noruega, ¿vale? Y tu entrenamiento, bueno, yo estaba entrenando a un deportista en Noruega y hacía todas las sesiones indoor prácticamente porque no es que hiciera frío fuera, es que fuera no se podía correr porque estaba todo con hielo nevado, ¿vale? Era imposible. Entonces, hacía todas las sesiones indoor. Yo en ningún caso caía en decirle que modificara la pendiente, que fuera modificando las velocidades. Bueno, las velocidades las modificaba cuando hacíamos series. Pero bueno, a lo mejor en casos así sí que es interesante que vaya modificando las angulaciones y un poco los ritmos dentro de la sesión para no tener siempre los mismos impactos y las mismas articulaciones, pero no creo que eso nos lleve a mucho. Realmente cuando estamos corriendo también en pistas y ese tipo de cosas al final, o en un sitio llano, las angulaciones son muy similares, aunque también cambian más. Bueno, no sé, la verdad aquí tengo dudas y discrebo un poco de ese punto, pero discrebo, pero lo tendría en cuenta, ¿no? Luego, dependiendo de tu técnica, te encontrarás mejor en cinta o peor, dependiendo de las modificaciones biomecánicas que se produzcan. Si el hecho de correr en cinta te va a modificar muchísimo la técnica, pues lo más probable es que tu sensación de incomodidad sea mayor, o tu sensación alinear la cinta, pues sea peor que correr fuera, ¿vale? En cuanto al impacto de las pisadas, pues aquí yo creo que hay tantas opiniones como cintas, ¿no? Porque cintas puede ver desde 500 euros hasta 10.000 euros, así que imagina si hay ahí rango de precios y de impacto y de absorción y de caballaje, en definitiva, bueno, pues de todas las características que tienen las cintas, que tampoco soy experto en ello, entonces pues podéis hacer una idea del impacto como puede variar, ¿no? En principio debe de ser, tengo puesto, debe de ser más lesivo, ah, no, vale, 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 debe de ser más lesivo teóricamente correr en asfalto, al final está más duro, ¿no? Otra cosa sería correr en tierra o correr en hielo, ¿vale? Pero correr en asfalto teóricamente va a ser más duro, más duro y más lesivo. Lo que pasa es que aquí tenemos mil matices, si se nos modifica la pisada cuando vamos corriendo, imaginad, tenemos una frecuencia zancada mayor, nos subimos la cinta, se ha cortado la frecuencia zancada, pisamos más de medio pie, sufre más la fascia plantal porque no está acostumbrada a pisar de esa forma, el soleo también se activa más, la cuestión es que podemos tener problemas en la fascia. ¿Quiere decir esto que la cinta es mala para nosotros? Pues no necesariamente, quiere decir que hemos modificado la pisada y que hemos involucrado otras estructuras que no teníamos involucradas y se nos han lesionado, pero por desuso, las tenemos en desuso, pero que teníamos que haberlas tenido entrenadas, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero, que va a haber muchísimos matices. Luego también, al hecho de que la cinta vaya rulando hacia atrás y nosotros no impulsemos con fuerza, va a hacer que los flasheos de la cadera trabajen más todavía, el tibial anterior parece ser también que se cargue, puede haber alguna sobrecarga ahí y este hecho hace que los extensores estén un poco más inhibidos en la carrera en cinta y no trabajen tanto, y en ocasiones se pueden dar molestias en la espalda, en la espalda baja, por esa excesiva tensión de los extensores que dificulten, bueno, que dificulten, que causen problemas en esa zona. Algo a tener en cuenta también si trabajáis mucho en cinta, ¿vale? Potenciar los extensores, potenciar también a lo mejor algún estiramiento de soa ilíaco, de resto anterior del cuádriceps, ¿vale? De todo lo que son los flexores de la cadera, ¿no? Los que nos llevan la pierna hacia adelante cuando vamos corriendo. Y bueno, en cuanto a mi opinión con respecto a la cinta, correr en cinta, pues mi opinión es usarla como un complemento, ¿vale? Como una herramienta más. Yo habré corrido posiblemente este año 2020, he puesto 20 minutos, pero 20 minutos corrí otro día, que haya corrido en total una hora en todo el año en la cinta, ¿vale? No más. No me gusta, me siento raro, realmente no me gusta. Es que, por ejemplo, el rodillo sí que es algo que en cierto modo me atrae, pero la cinta es que no me gusta. Me siento corriendo raro, noto que no hago la técnica igual. No me gusta, la verdad. Tampoco tengo muchos motivos, pero no me gusta. Pero como complemento puede ser interesante. Y luego, imaginaros que calentáis en el gimnasio todos los días en cinta, cada vez que vais, dos o tres veces a la semana, y os fijéis en un gesto técnico en ese calentamiento. Pues imaginaos la verdad que podéis estar al cabo del año trabajando técnica si lo hicierais así. También podéis hacerlo fuera, evidentemente, pero vamos con gente, estamos haciendo series muchas veces, que debería ser así, ir fijándonos en gestos técnicos y mejorándolos, pero creo yo que es más complicado. Mientras que en la cinta podemos mirar mucho mejor la técnica. Incluso, si en muchos gimnasios están las cintas delante de un espejo, podemos ir perfectamente mirándonos la pisada, cómo entra el pie al suelo. Me parece que el tema de la cadera, de la altura del centro de gravedad y todo esto, si tenemos la parte anterior de la cinta delante, no va a tapar, no nos vamos a ver, pero bueno, pero podemos ver cosillas. Y luego, por otro lado, si me parece que esto ya es para los más avezados y los más descarados, podéis poner una GoPro, una cámara de esta de acción o algo así de lateral, que os grabe entero, o incluso el móvil, pero yo decía la cámara de acción porque la podéis conectar con el móvil y ponéis el móvil en la cinta delante y estéis corriendo y estéis viendo exactamente cómo estéis corriendo y hacéis una modificación técnica y la podéis ver y la podéis, en definitiva, podéis ver cómo estéis corriendo de lateral en directo, por así decirlo, como si estuvieran grabando y lo estéis viendo en directo. Eso, yo creo que eso es oro puro, entonces son beneficios que tenemos cuando corremos en cinta. Y más cosas, bueno, si eres bueno, bueno me refiero a si eres un atleta que corre rápido, pues puede que te falte velocidad. Las que yo he usado pueden llegar a 20 km por hora y a partir de ahí cierran el grifo y no chutan más velocidad, con lo cual 20 km por hora, sabiendo que 20 km por hora en la cinta se alcanzan más fácil que fuera corriendo, pues posiblemente a mucha gente que quiera hacer series rápidas se le quede corta la cinta, que lo sepáis. Bueno, resumiendo, si no puedes correr fuera, mejor, es decir, si no vas a correr fuera, mejor corre cinta, mejor que estar sin hacer nada, pero no abuséis de ella, no hagas que tu carrera a pie, esto es tu opinión personal totalmente, sea una carrera a pie indoor permanente, aunque haga condiciones climatológicas un poco adversas, vamos a intentar exponer a nuestro cuerpo un poquito más a diferentes adversidades, y que vea mundo y que regule su ritmo y que al final se sienta un poquito más humano. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio, muchísimas gracias por estar ahí, se me ha ido un poquito de tiempo, pero bueno, gracias por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones, por unir al grupo de Telegram, por suscribiros a la Academia y un poco por darle sentido a todo esto y apoyar mi causa. Nos escuchamos mañana. Adiós. 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 Adiós.